La verdad que fue un partido desastroso, desastroso, inexplicable. No tengo palabras para analizar el... y más como estoy. La verdad que no salió absolutamente nada. No le encuentro explicación del partido malísimo que hemos hecho. Y bueno, a veces está bueno que recibamos una buena piña en la boca, un baño de humildad. Para darnos cuenta primero que no éramos el mejor de todos y ahora no somos los peores. Pero bueno, esto no tiene que servir. De todo se aprende en el fútbol. Dejamos pasar una oportunidad de ponernos primero en el campeonato. Pero insisto en lo mismo, no tengo la explicación ahora. Sale todo mal. No estuvimos a la altura de lo que representaba este partido. Y bueno, insisto en lo mismo, esto es vuelta. Nosotros no tienen que servir. Pero ahora jugamos el viernes y en casa tenemos que ganar. No hay mucho más para hablar. Kili, para el Multimedios de la Universidad Nacional del Litoral, LT10. ¿Hay algo positivo para sacar de esta noche? Nada. Absolutamente nada. No hicimos absolutamente nada de lo que habíamos hablado y lo vamos a repetir. Hay que darnos cuenta que en el fútbol lo que hiciste, lo hiciste. Y cada partido tenés que demostrar que tenés que estar a la altura de lo que te jugás. El fútbol te da oportunidades, momentos y hoy dejamos pasar una gran oportunidad. Puedo repetir, no va a servir. Esto no va a servir. Yo sé que no va a servir. No voy a ser... Obvio que no voy a negar lo que sucedió en el partido. Pero bueno, seguramente, y los jugadores ya saben. Fue un partido horrible que hemos hecho. Desde que estoy yo acá, nunca habíamos padecido un partido como lo sufrimos hoy. Darle mérito a Mena Tigre, que hizo un gran partido. Nos superó. Y bueno, insisto, por tercera vez. Nosotros tenemos que aprender de esto y vamos a aprender sí o sí. Cristian, Melanie Rosas para Radio La Red Santa Fe. Preguntarte si crees que el equipo se relajó y si crees que esto es un golpe de realidad, no tanto para ustedes, sino como para la dirigencia, que tardó cinco meses en levantar la división y ustedes no pudieron traer refuerzos de jerarquía, más que nada también del mercado exterior. El tema es que ahora es fácil agarrar con esta derrota hacer hincapié en todo lo que venimos viviendo. Acá tenemos que saber que el mismo equipo que jugó hoy fue el mismo equipo que le ganó a Argentina el 3-0. Entonces, voy a repetir lo mismo. Nunca en mi vida puse excusa y no voy a poner excusa ahora o lamentarme porque todos saben lo que sucedió en el club, el levantamiento de la inhibición hace poquito. Pero bueno, esto ya está. Voy a repetir, hoy nosotros hemos hecho un partido lamentable para el olvido. No rescato nada, absolutamente nada. Y creo que nos tiene que hacer bien. Nos tiene que hacer bien porque no... Insisto, el fútbol te obliga a cada partido que vos jugaste es tener que estar a la altura y no lo estuvimos. Hoy nos fallamos nosotros primero, le fallamos a nuestra gente que estaba ilusionado con poder tener la chance de quedar primero en el campeonato, pero esto continúa. Esto continúa. El viernes tenemos otro partido difícil en casa y bueno, recuperaremos de todos lados y ojalá, Dios quiera, podamos recuperar el nivel que veníamos demostrando. Porque esto fue... Puedo repetir, no le encuentro en este momento la explicación de por qué eso, porque el partido lo arrancamos bien y después, bueno, hemos recibido goles en momentos clave, apenas terminó el peor tiempo, apenas arrancó el segundo tiempo y bueno, no nos pudimos recomponer esa situación y terminamos padeciendo el partido. Kili, a tu derecha, Manuel Chasco para Aire, Santa Fe. Dos consultas. La primera, ¿qué le dijiste a tus jugadores en el entretiempo? Y la segunda, las variantes de Tanda por Mosqueira y del Blanco por Bruno Pitón. ¿A qué se debieron? Gracias. No, buscábamos tener, obvio, más juego, más profundidad. Lo que pasa es que estábamos lejos de todo, no podíamos presionar. Hubo un desajuste total en el equipo. No sé, uno, en ese primer tiempo que fue malo, buscamos darle la vuelta y nuevamente, apenas arrancate, hacen un gol. Y ese golpe fue fatal, fatal. Pero insisto, hay que seguir. Esto de fútbol, nosotros lo tenemos que recuperar rápido. No solamente por lo que veníamos haciendo, sino porque tenemos que estar a la altura de lo que se juega. Hay que estar a la altura. Y hoy no entramos como tenemos que entrar y pagamos. Y bueno, vuelvo a repetir, esto se aprende. En el fútbol son piñas en la boca que te hacen reaccionar y nos van a hacer reaccionar y nos va a hacer reaccionar. No tengo ninguna duda. Kili, acá estamos en vivo para el T9. Te quiero hacer dos en una. La primera, ¿por qué crees que hoy no entró el equipo con el cuchillo entre los dientes? Como le gustaba decir al Cholo Simeone, que era algo que caracterizó a Unión siempre bajo tu ciclo. Y lo segundo, hasta el 6 de septiembre hay tiempo para incorporar. ¿Hay algo cerca ahora que Unión levantó la inhibición? Porque aún en los buenos momentos, que fueron la mayoría, siempre dijiste, necesitamos jugadores. Y Unión lo necesita. Hoy quedó demostrado más que nunca. ¿Está cerca algún futbolista? ¿Unión va a traer algún jugador en este mercado? Vamos a hacer lo posible para traer jugadores. Lo que pasa es que cuando vos hablás con jugadores y no estás inhibido, es mucho más complicado. Entonces, vuelvo a repetir, los jugadores no estaban jugando en el fútbol argentino, principalmente lo que estábamos buscando y ahora, después de tanto tiempo, a pocos días de que se ríe de pase, es mucho más complicado. Si no vas a tener que hacer una inversión más que importante para que puedan venir jugadores. Porque hoy está todo al límite y entre comillas se saca ventaja de situaciones. Entonces hay que ir muy fino y bueno, trataremos de hacerlo. No es que ahora porque perdimos necesitamos, yo vengo diciendo que necesitamos jugadores, pero, vuelvo a repetir, veníamos haciendo las cosas bien y este golpe a la realidad, al darte cuenta que no somos el Real Madrid, nos hace creer que hay que entrar a jugar un partido y estar a la altura. A mí, mi equipo, siempre lo dije, estando acá, nunca voy a arreglar nada de cara a ustedes, yo mañana ya hablaré con mis jugadores, hablen en el entretiempo, recibimos ese golpe y no lo pudimos levantar, pero insisto, sé que nos vamos a recuperar. Esto nos tiene que a nosotros, es todo un aprendizaje, hay gente joven, tiene que aprender de esto y bueno, hay que darle para adelante, no queda otra. Estoy convencido de que nosotros salimos, esto no nos vino bien, hay que decirle que nos tiene que venir bien. Entonces ya, volver de nuevo a nuestras raíces, a darnos cuenta que tenemos que ponerlo en logrol, a trabajar, a trabajar todos y a mirar para adelante. Tenemos que sacar el viernes el partido local con Ristra y nos preparamos de la mejor manera para ganarlo. ¿Qué tal, Kili? Buenas noches. Aquí tuve yo, Facundo Novillo para Cadena 3, estamos en vivo para el equipo de la Central Deportiva. Te quería hacer también dos consultas. Primero, si crees que por ahí el resultado previo de Turacán y la posibilidad de Unión, en caso de haber ganado, quedar como único puntero, de alguna manera le puede haber pesado al equipo, tanto a los futbolistas como a los anímicos. Y ya que hablando de lo anímico también, decís de preparar el próximo partido, ¿cómo vas a trabajar también en lo anímico? Porque claramente, no solo en el tema del resultado hoy, con la derrota abultada, por cómo se dio el partido, sino también cómo vas a trabajar en lo anímico, en un plantel que va a estar claramente caído después de este duro golpe, ¿no? No, no podemos permitir caer. Esto te tiene que ganar. Tienes que aprender. ¿Tenés ahora cuánto? ¿Cuatro o cinco horas? Bueno, hay que pensar que te duela, como nos duela a todos, como le duele a la hincha de Unión. Y después otra cosa, ilusionarte por pelear para ganar y ganar el primero, ¿qué te asustás? No, esto no. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Esto es fútbol. No hay cosa más linda que pelear por un campeonato, por ser el primero de estos. Es más, estos chicos son los que le pusieron la cara en uno de los peores momentos de la historia del club. La mayoría. Entonces, amigame todos los días poder pelear por el primer puesto. Fue un partido malo. No salió nada bien. Pasa. Fue un contagio. Fue un contagio. Nos tuvimos a la altura. Los rendimientos no fueron buenos. Tengo una semana casi para hablar con ellos, para hablarnos cara a cara, como hacemos siempre. Y voy a repetir, estoy convencido de que de esto aprendemos. Vamos a aprender sin ninguna duda. Juli, Joaquín Grosso para Radio M Santa Fe. Consultarte si también este partido es una muestra también de lo que es el fútbol argentino, ¿no? En cuanto a lo parejo, porque se presentaban dos realidades opuestas, tal vez entre Unión y Tigre, y se termina dando este resultado, ¿no? El fútbol argentino, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Acá no hay que creerse que sos el mejor y tampoco ahora somos los peores. Fue una derrota contundente que nos duele en el alma. Puedo repetir, está bueno ahora este viaje largo. Ojalá serían 20 horas para que cada uno pensemos las cosas que hicimos mal. Y después ya esto ya pasa. Pasó. Le pedimos disculpas a nuestra gente porque seguramente estaban ilusionados con quedarnos primero, pero vamos a dar batalla. Esto es muy largo, es muy largo. Creo que hemos demostrado ser un gran equipo cuando estamos convencidos que podemos competir. Hoy no lo hicimos y quedamos expuestos. Pero bueno, voy a repetir lo mismo. Hablaré con mis chicos, como digo, y a levantar la cabeza, a cerrar la buquita, a trabajar y prepararnos para el viernes. Kili, ¿cómo estás? Enrique Cruz del Diario Editoral y Soulplay. Recién dijiste que este debe ser un baño de humildad. Y yo creo que humildad es lo que le sobra. Y generosidad es lo que le sobra a tu plantel. Y dijiste que de vez en cuando viene bien una piña en la boca. ¿Vas solamente para el plantel esto o también va del plantel para afuera? Yo lo veo del plantel. A mí me preocupa mi plantel. Nosotros estamos dolidos y tristes por lo que hemos hecho hoy. Sabemos que fue un partido horrible. Y por más de que nos lamentemos, obvio que nos tiene que doler. Esto le tiene que doler. Te tiene que doler muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero esto continúa. Continúa. Y sé que nos vamos a levantar y el viernes vamos a ganar en Santa Fe. Lo tengo claro. Pero voy a repetir. Tenemos que ajustar mucho más las cosas. Tenemos que ajustar. Lo que dijiste, coincido. Es un plantel que sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son los defectos. Hoy no hicimos nada bien. La humildad está. La humildad está, pero bueno. Esta clase de partido no la podemos dar el gusto de permitirnos nuevamente otra actuación así. No, no. Yo creo que el jugador de fútbol ya se da cuenta. Cuando está pasando mal o cuando no está bien. Fue un contagio de todos los jugadores. Y bueno, fue el partido que hicimos. Malísimo. Quili, acá de derecho. ¿Cómo te va? Buenas noches. Ignacio Petinari de Radio Gol de Santa Fe. Quili, yo le agregaría lo que decía el colega de humildad y solidaridad. Un compromiso enorme que has mostrado vos en todo momento con tus jugadores, con la institución, con la camiseta. O sea, pero tengo que preguntarte qué haría si te llama Román, si te llama Boca. Ha salido en todos los medios de Buenos Aires que están en los planes de Boca si se llega a ir Diego Martínez. Yo tengo la camiseta de Unión. Hasta el final la de Unión. No me llamo nadie. Los rumores de fútbol siempre están. Sería faltar el respeto a la camiseta de... De... ¿Y qué? ¿Dónde escuchar la radio de fondo? No entiendo. Y... Yo estoy convencido de mi Unión. Y hoy fue un partido horrible. Ya está. Por más de que le busque la vuelta, estoy muy caliente, muy enojado. No tengo ahora la capacidad para analizar profundamente lo que pasó de lo deportivo. No le encuentro explicación. Porque hemos preparado el partido bien. Estábamos bien. Estábamos con la opción de ser primero del campeonato. Entonces, ya desde... No tengo ni que decir nada. Quedarte primero del campeonato solo. A lo mejor o compartirlo con... Con la TV de Tucumán. Si a la mañana. No sé. Era... Estaba todo... Dado para que sea así. Y pasan. Estas cosas pasan. Fue un partido malísimo. Fue un partido malísimo. Y hay que aceptarlo. Comer. Morder. Lo que... Mucha bronca. Y ya prepararnos para el viernes. No... No puedo llegar a pensar yo de que me quiera Boca. Que me quiera X equipo. Yo estoy en Unión a muerte hasta el final. Peleando contra lo que sea porque lo hemos demostrado. Y creo que... Vuelvo a repetir. Más allá de que la gente de Unión hoy esté triste. Y me duele mucho por la gente. Mis jugadores están mal. Eh... Pero tenemos que aprender. Esto se tiene que aprender. Esto no puede volver a suceder. Y no va a volver a suceder. No va a volver a suceder porque... Insisto. Eh... A veces hay que ponerse el overall. Y... Y bueno. Y demostrar que sos mejor dentro de la cancha. Esto del fútbol te hace demostrar continuamente. Cada partido vos tenés que estar a la altura de lo que te jugás. Eh... Más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido. De la inhibición. De que no pudimos traer jugadores. Eh... Para mí estos jugadores son los... Los más valiosos. Los quiero. Los... Los sigo queriendo más que nunca. Ahora más que nunca. Más que nunca. Eh... Obvio que tengo una charla. Que quiero que... No puedo parar el colectivo para juntarnos y hablar. Prefiero ahora no hablar. Pero... Ya nos juntaremos. Hablaremos. Como hacemos siempre. Y... Y... Sacarnos... Perdón el cabulario. La mierda que tenemos adentro. De lo que nos hemos comido. Y preparar una batalla deportiva para el viernes. Y ganar el partido de Santa Fe. Porque ahora tenemos que demostrar a la gente de Santa Fe. Que fue... Esto no... No... No puede pasar. Que sea normal. Esto no fue normal. Fue un partido totalmente atípico para nosotros. Sin quitar la merita a ti. Eh... Que nos superó. Eh... Pero insisto. De nuevo. Tenemos que aprender. El fútbol te da aprendizaje continuamente. Y nosotros tenemos que recuperar... El espíritu que nos da la posibilidad de competir. Y... Y así va...